Jeremy, ¿cómo convertirías 40 dólares en 80? Compraría una pizza de un dólar y vendería a dos. Ya, ¿tendrías que comprar cuántas pizzas? ¿Unas 40 pizzas? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y les vendes al doble? Sí. Ya, ¿tú cómo harías, Martín? Compraría cuatro plantas a 20 dólares y cada uno y le vendo a 20. ¿Al doble? A 20, 20 cada uno. Ya. Gracias.